¡Qué notable, no? Por no decir que increíble cómo se arman algunas cosas. Hoy abrimos el programa con Juan José Saer y yo traje, pero sin saberlo, me di cuenta recién este libro de Sergio Chekfec. Un gran libro, un libro extraordinario, modo linterna. Pero en este libro hay un cuento, un cuento largo y maravilloso, como todos los que escribe Chekfec, cuyo título es Una visita al cementerio. Y esa visita al cementerio es buscando el nicho que ocupan los restos del querido Juan José Saer. Pero me di cuenta recién, recién, en este momento, me acabo de dar cuenta que ese cuento está aquí y que hoy abrimos el programa hablando de Juan José Saer, en el año de Juan José Saer. Por supuesto, recomiendo este libro extraordinario de Chekfec y ese cuento, una visita al cementerio donde un teólogo, un escritor, un ensayista, y después se suma un músico, visitan la tumba de Juan José Saer en París. Notable libro y notable cuento ese. El amor es un bien, dice Francisco Lumerman a través de una obra de teatro que me gustó muchísimo. Este es el programa en el Teatro Moscú y que tiene que ver con tío Bania Chekhov, con el querido Chekhov. Mi perro se llama Chekhov, miren si será querido Chekhov, que le puse al perro Chekhov. Lo tengo que ir a pasear ahora. No quiere dormir en la cocina. El tipo ahora se avivó que después del último paseo, corre el riesgo de quedar durmiendo en la cocina, no tiene una buena cucha y trata de escaparse. Bueno, no importa eso, el amor es un bien, segunda temporada, los sábados, no me quiero equivocar, sábados 20 y 30, domingos 18, grandes actuaciones, muy buen trabajo, Teatro Arte Moscú. Por último, una más, nada más, y me voy. Polite, Polite, que buen trabajo de Pablo Sigal y todo su grupo de actores, teatro joven, teatro potente, teatro interesante, quizás un neurótico obsesivo el protagonista de la obra. Probablemente, se lo vamos a preguntar cuando los invitemos el próximo domingo, los sábados a las 23 horas, en Nun Teatro Bar. Nun Teatro Bar. Bueno, hay mucho material, pero se terminó el programa. Muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Y nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, en la Televisión Pública Argentina. Chau. Chau.